¿Alguna vez has sentido que estás dando todo de ti, pero no obtienes nada a cambio? Cada día que desperdices persiguiendo a mujeres que jueguen a hacerse las difíciles, es un día más en el que estás perdiendo la batalla más importante, la de tu propio respeto. Si no te respetas a ti mismo, ¿cómo esperas que los demás lo hagan? Este mensaje es para ti. Deja de jugar, deja de perseguir y comienza a valorar tu energía. Como el recurso más valioso que tienes, la sociedad te ha mentido. Te ha dicho que debes perseguir, insistir, incluso rogar. Pero la verdad es esta, cada vez que persigues, dejas un pedazo de tu dignidad en el camino. La energía de un hombre no está para desperdiciarlas en juegos que no llevan a ningún lado. Cada mensaje que envías, cada cita que intentas forzar, es un paso más lejos de tu propósito. Es hora de despertar y ver las cosas como son. Estás atrapado en un ciclo que no solo es inútil, sino que es humillante. Eres un hombre con potencial infinito, un líder, un creador, alguien capaz de moldear su destino. Entonces, ¿por qué sigues gastando tu energía en personas que no te valoran? ¿Por qué te han condicionado a pensar que es lo correcto? Que tu valor depende de la aprobación externa. Te han entrenado para ser el perro que persigue, en lugar del lobo que lidera. El juego de perseguir no solo es agotador, es una traición a ti mismo. Cada vez que te arrodillas emocionalmente, que ese es tu poder para complacer a alguien más, te estás alejando de tu verdadera esencia. Y lo peor, estás mandando un mensaje al mundo, no soy suficiente por mí mismo. Pero déjame decirte algo, la energía que desperdicias en juegos de perseguir podría estar creando imperios. Podrías estar forjando el tipo de vida y relaciones que te llenan de verdad. Pero, en cambio, la estás regalando a quienes solo te ven como una opción, nunca una prioridad. He visto hombres talentosos, inteligentes y capaces de tirarlo todo por la borda, por alguien que no les da ni la hora. Despertar cada día más frustrados, más vacíos, sintiendo que nunca serán suficientes. Y no se trata de ellas, se trata de ti, de tu incapacidad para ver tu verdadero valor y dejar de mendigar lo que debería llegar a ti naturalmente. Redefine tu juego. Es hora de cambiar las reglas. En lugar de jugar para complacer, juega para ganar. Deja de perseguir y empieza a atraer. ¿Cómo? Invirtiendo cada gota de tu energía en ti mismo. En lugar de malgastar tu tiempo en mensajes sin respuesta, enfócate en tu propósito. Viaj al gimnasio. Construye tu negocio. Mejora tus habilidades. Conviértete en un imán de éxito y confianza. Cuando te vuelves un hombre enfocado en su propio crecimiento, en su misión, en su bienestar, no necesitas correr detrás de nadie. Las personas correctas vendrán a ti, porque lo que ofreces no es falso ni forzado, a ser real, poderoso y digno de respeto. La transformación empieza en el momento que decides que tu valor no está en la avaliación de los demás, sino en la visión que tienes para tu vida. Hoy te reto a dejarte enviar ese mensaje, a cancelar esa cita con alguien que no te respeta y a tomar una acción concreta hacia tu mejora constante. Inscríbete en ese curso. Invierte en ese libro que quieres. Empieza ese proyecto. Rompe ese ciclo. No por ellas, sino por ti. Haz de tu energía una inversión sagrada. Algo que solo le das a quienes realmente lo merecen. Tu futuro, víctima o guerrero. Aquí hay dos caminos frente a ti. Seguir siendo la víctima del juego, corriendo en círculos y desgastándote hasta el cansancio. O convertirte en el guerrero que siempre debiste ser. El hombre que no tiene miedo de dejar ir lo que no le sirve y que construye un imperio personal tan fuerte que no necesita perseguir a nadie. Los hombres que siguen el primer camino son los hombres que siguen el primer camino son los que vemos arrastrándose por la vida. Siempre buscando la avaliación que nunca llega. Son los que se conforman con migajas emocionales, siempre esperando que las cosas cambien sin hacer nada al respecto. En cambio, el guerrero es aquel que se levanta cada mañana con una misión clara. Ser mejor, más fuerte, más auténtico. Es el hombre que no pide permiso para ser grande porque ya sabe lo que es. Conozco a alguien que vivió este camino. Era un hombre llamado Javier. Él pasó años persiguiendo a mujeres que no lo valoraban. Siempre esperando que algo o alguien lo completara. Pero un día, decidió que ya no más. Cambió su enfoque. Dejó de salir con personas que jugaban con él. Y empezó a invertir en su educación, en su físico, en su mente. En un año, había transformado no solo su apariencia, sino su vida entera. Y lo más importante, no tuvo que perseguir a nadie. Porque todos comenzaron a perseguirlo a él. Javier entendió una verdad que muchos hombres ignoran toda su vida. El poder no está en la persecución, sino en la atracción. En ese momento, dejó de ser una víctima de las circunstancias. Y se convirtió en el arquitecto de su propio destino. No necesitó convencer a nadie de su valor. Porque su valor ya era evidente. No tuvo que gritar para ser escuchado. Porque su presencia hablaba por sí sola. Caballero, la moraleja es simple. Cuando inviertes en ti mismo, el mundo se alinea. Las personas correctas empiezan a aparecer. Las oportunidades fluyen. Y dejas de depender de la validación externa para sentirte completo. El respeto, tanto propio como ajeno, no se mendiga. Se gana a través de acciones consistentes hacia tu mejor versión. Así que, deja de correr detrás de lo que no merece tu tiempo. Pon toda tu energía en convertirte en el hombre que siempre supiste que podías ser. Porque al final, no se trata de las mujeres, del dinero o del éxito. Se trata de la relación que tienes contigo mismo. Esa es la base de todo lo demás. Reflexión final. Hoy es el día para decidir qué tipo de hombre quieres ser. No desperdicies otro minuto. Otra gota de energía. En juegos que no llevan a nada. Porque cada vez que persigues, te estás alejando de tu verdadero poder. Enfócate en ti. Construye algo que te haga sentir orgulloso cada día. Y te prometo que nunca más tendrás que correr detrás de nada ni nadie. Si estás listo para dejar de ser parte del juego y empezar a ganar en la vida, te invito a dar el primer paso. Escuchando al menos un video de nuestra lista de reproducción llamada Mentalidad Masculina aquí en YouTube. Cada video está diseñado para fortalecer tu mentalidad y llevarte un paso más cerca a tu mejor versión. Escucha un video al día. Hazlo parte de tu rutina como un hábito que te empuja a crecer. Enfocarte en tu propósito y evitar distracciones. Al final de este video, te dejaré la lista de reproducción para que empieces hoy mismo. Si te gustó este video, compártelo con ese amigo que tanto quieres. Dale like, deja en los comentarios tu opinión, experiencia o algún caso que deseas compartir. Muchos caballeros de esta comunidad estaremos agradecidos leyendo tu comentario. Y me despido, dando un saludo muy especial a los caballeros que se unen al club del canal de YouTube. Muchas gracias por su apoyo. Y aquí te dejo con un video muy importante en el que te enseño una guía 5 pasos para controlar tu lujuria. Suscríbete y nos vemos en el próximo video. Caballero.